¡Ey! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Es buenísima! ¿Qué le pasó, Rodrigo? Lo que es la medicación, ¿eh? Lo que es la medicación. Hay veces que hay que ir al médico y te la ajustan. Porque a veces, claro, ellos van probando. ¿Terminó bien el viernes? ¡Ah, ahora sí! ¡A ver, vos! ¡Ya puse pa' vos, Gonzalo, que fuiste! ¿Dónde está, Rodrigo? ¡Ah, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Viverpool, primero, primero, Liverpool! ¡A ver, pa' todos ustedes! ¡Ay, mi carol, nacional! ¡Ay, mirá lo que hice, mirá lo que hice! ¡Viverpool! Esta la canta Dolina siempre, ¿viste? En el programa de él. En el programa de Dolina. ¿Alejandro? Sí, Alejandro Dolina. ¿Viste que hay un momento que toca música y canta? Sí, toca el teclado. Y siempre llama gente a... Y él canta esta, le encanta esta canción. Este, bueno. Señoras y señores, ¿cómo andan? Buen lunes para todos. Buena semana. El viernes me preocupé por usted. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? En ese móvil, ¿qué hizo? ¿Por? ¿Terminó bien? Sí, ¿por? ¿Sí? Ah, la borra. Dice que le le dijeron a la borra. Sí. ¿Cuántos piropos, eh? Y a su vez, después que terminó, ¿no se puso celosa Marta? Qué peleada. Jocas. Qué bravo. Un amigo, Jocas, un amigo. Bueno. Te estás hundiendo una patadita. Cuando terminamos de salir al aire, no terminó ahí. Ajá. Porque ella, ahí me siguió diciendo realmente las cosas. Claro. Porque al aire había muchas cosas que no me podía decir. Ah, Pache. ¿Puede contar algo? De todo lo que me iba a pasar. De todo lo que me iba a pasar. ¿Cosas lindas? Sí, tengo razón lo que digo entonces. Cosas lindas. Cosas lindas. Cosas, no puedo, no puedo contar. Qué suerte, Montes. Si a ustedes le pasan cosas lindas, nosotros estamos felices. Sí, sí, sí. Es así. Es así. La felicidad de ustedes es lo que me da... No, no puedo, no puedo. Cholo. Se veía a su público, Monteloco. No hablo de mi vida privada. Pero qué lindo. Lunes. Vamos, frutillita. Buen lunes para vos también, amigo. Poca, pasaste el fin de semana, descansaste. No, no, la verdad que no descansé. Trabajé mucho. Por eso se lo pregunto. Pero disfruté. ¿Cómo trabajé? ¿Qué es decir? Agarra la pelota, se la pasa a fulano. Y es casi lo mismo que contar lo que cuenta usted. Contar qué es lo que quiere. Qué lindo. Eso, laburar. Qué lindo todo. Qué lindo grupo humano. Usted le llama a laburar, a hacerle un recuadrito, una noticia que hice en el diario y a ponerle un chiste. ¿Qué quiere? Ay, ay, ay. Somos seis guionistas trabajando para esto. Lo que hay que escuchar. Imagínate si tenemos malo. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué? Disparate. Dieguito, ¿te metés con Montelongo o te metés con nosotros? No, no, él se metió conmigo. Laburo, yo de chico tenía... Pásense en mail y eso, ¿no? Yo tenía 10 años. No se corte. Coco, vos no lo hacía de chico. 10 años, mirá el partido. La toma, Morena. Ay, va a cabecear la tira. Ay, córner. Ataca a Melancia Rama contra pelota. Va tocando para Salazar. No, pero vos no estabas un día en tu casa y mirás mirando el techo y se te ocurrió la primera naranja. Claro. Esa a él se le ocurrió. La primera naranja. Y bueno, ahí está la diferencia. Yo ahora miraba desayunos primera mañana. Sí. Y estaba el señor Diego Jocas. Dijo lo mismo que dijo ahora en el desayuno de las chicas. Pero la gente se renueva. Pero aparte los hechos son los mismos. Es como que es informativo. Pero Montelongo dice lo mismo porque los partidos. Usted me cuenta el mismo chiste. La culpa de Colón en desayunos informales. Una semana, dos semanas, tres semanas. Y usted se queja porque yo repito una noticia. La noticia la repito. Eso tiene razón. Las suyas tienen delay de tres semanas. Me ganó, me ganó, me ganó. Feliz lunes para todos. Uno a uno. Ay, dos a uno. Ay, dos a uno. Ay, tatita. Vas a las mejores familias. Bueno, la calle Pou llegó al Reino Unido y se reunió. Y se reunirá con Boris Johnson. Hoy se reunió. Con Boris. El primer tema que van a tratar va a ser el tema del pelo. Los dos tienen temas capilares. Bueno, te quedó lindo. Sí, me creció. Bueno, pero ponételo más para acá, Boris. Boris lo que no tiene es un pein. Un pein. Boris lo que no tiene es paz en ese pelo. Es una guerra continua. Bueno, el primer tema de la agenda fue el despeinado. Y ayer, como dice Diego, a las cuatro de la mañana me puso un mensaje el presidente de la calle Pou. Y a esta hora puedo asegurar... ¿Usted habla por WhatsApp con el presidente? Por supuesto. A esta hora... Antes tenía el teléfono rojo, pero ahora tengo WhatsApp. A esta hora puedo asegurar que el presidente no está conforme en el Reino Unido. ¿Por qué? Que no le gusta para nada Inglaterra. ¿Por? Porque allá es muy nublado. Y él me lo puso en un audio. Y a mí me gustan los países donde las nubes pasan, no donde las nubes se quedan. Claro. Eso fue lo mejor que se ocurrió. ¿Y ya me voy con eso? No, no, bote. ¿Qué desees? Con qué techo, no tengo más margen. Claro. Ex canciller Sergio Abreu dijo, Europa no nos mira como prioridad. No. Ah, yo pensé que no dormían pensando en nosotros. En algún momento nos miraron con prioridad. Qué disparate. Otra. Esta es increíble. A ver. Peñarol Rublio denunció ante la AUF que la policía impidió el ingreso de hinchas con distintivos de todos sus familiares. Hay preocupación, ¿no? Sí, pero hay un reconocimiento por parte de la autoridad del Ministerio del Interior que fue un error porque se rigieron por protocolo Comebol. En los partidos de Comebol, la Comebol no autoriza, yo digo lo que dijo el Ministerio del Interior, la Comebol no autoriza a ingresar con camisetas o pancartas alusivas a temas políticos. Pero, bueno, no es un tema político. Luz, no te enojes conmigo. No, 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 yo no me enojo porque hay cosas que son raras. Fijate con el Ministerio del Interior. Oh, llamativa. No, simplemente el argumento que se dio. Es una remera con una margarita, digo, ¿en dónde hay una inscripción política o algo que tenga una alusión violenta? Yo no lo comparto para nada, me parece penoso lo que pasó. Sí, es muy malo. Estoy dando el argumento que dio el Ministerio del Interior, que hubo un error asumiendo el error. Porque a su vez vos podés tomar, podés tomar, digo, podés ir con la... Sí, hay gente que toma también. Claro, pero no puedo creer porque es una, no sé, parece un desastre y si se equivocan del protocolo, es de Conmebol y después no es de Conmebol, ¿cómo te vas a equivocar si es de Conmebol, si sabés que estás jugando en Nacional y quién jugó? Albion. Albion. Claro, no, 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 es tremendo, es tremendo, es tremendo. Tomá tranquilo. ¿Ustedes vieron qué era? Dale la grapamiel tranquilo. ¿Ustedes vieron qué era? Nadie me puede decir nada. Le está dando la grapamiel, veo que le está... Hace frío, hay que darle la garganta. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy enganado. Bueno, así que volvió la dictadura, no se puede ir con... De a poco va volviendo, pará, Heber, sácame un poquito. Bueno, Colorado reabren clubes en Montevideo. El Partido Colorado reabre clubes en ocho municipios de Montevideo. Buscan revertir la ausencia del partido en territorio por fuera de los periodos electorales. Así que van a reabrir clubes en todos lados, Cholo, atento que en tu barrio puede haber uno. Y es muy importante, cuando reabrimos los clubes del Partido Colorado, que es el Partido de la Democracia, y el primer club que vamos a reabrir, por supuesto que va a ser Netuno, para que podamos ir a hacer ejercicio. Todo lo que es como esta colegia. Ábrale el Netuno, por favor. Yo iba ahí, yo iba al Netuno. Vení ya a Netuno. A la hora que llegas comienzo a tu actividad. Vení ya a Netuno. Es tremendo, las cosas que nos acordamos. El grupo familiar. 1960. Con ese chinglio fue que se fundieron. Claro, porque decía, a la hora que llegas y no fue nada adiviento, se nunca empezó la actividad. Lo que era. Fue el cumpleaños de Mujica. El 20 de mayo. El 20 de mayo, 87 pirulos. El Pepe Mujica, 87 años. ¿Le regaló algo? ¿Usted que tiene afinidad con él? No, 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 no. ¿Estuvo invitado? Porque había un grupo selecto de políticos y artistas. No, esta vez no estuve invitado. Yo estuve una vez contratado en el... ¿Sabían? No. En el quincho de Varela. Estuve contratado, que era el cumpleaños del también. Y fue allí. Y lo tuvo que imitar. Y lo tuve que imitar. ¿Y qué le dijo algo? Y ayer me pusieron un mensaje que dice que en el cumpleaños este se acordaban todavía de la imitación y cómo se rieron. Así que por contrataciones me llamás 096. Bueno, entre los presentes se pudo ver a su esposa Lucía Topolansky. Sí, bueno, fuera que no la invitara, señor. Al músico Rubén Rada. Al intendente de Canelones, Yaman Duorzi. Y al cantautor Mario Carrero, del dúo Larva Noa Carrero. El Pepe... Vamos a hablar del outfit. Ah, el outfit. ¿Había dress code? Vamos a hablar del outfit y del dress code. El dress code. El entrecote. El entrecote había tres, nada más, tres pedazos. Era todo... Después mucho vacío. Mucho vacío. El Pepe lucía un buzo violeta de lana, un vaquero de techitos verdes, chupín. Imaginás al Pepe de chupín, me muero. Y me pongo yo chupín, que parezco un roguayler parado en el... Este, como todo gordo, ¿viste? El gordo con chupín no va. Y las crocs. Es como el gordo con zunga, no va gordo con zunga. Porque además el gordo... No puede el gordo. Porque el gordo además tiene muchos rollos. Entonces se ve la zunga a veces. ¿Entendés? El gordo tiene más pliegue que una licitación. Así me lo digo. Bueno. Bueno, Lucía. Pará, pará. Pero terminé de escribir las crocs también. Y Pepe estaba de crocs. Pero sin duda. Buzo violeta, un vaquero, y se peinó como siempre con una bomba brasileña. Porque fue temático el cumpleaños. Era todo sobre las crocs, Coco. Claro. La piñata, la sorpresita, todo crocs. La torta era una croc con los agujeritos. El catering estuvo a cargo de Lucía, su señora. Fue pizza de cumpleaños, la alta esa que se hacía. Ah, qué rico. Uy, esa es rica. Me encanta. Galletita con atún, fainá de queso, maridado con fruquicola, ¿sabes? Con fruquicola. Vino, jugolín en jarra de plástico, servido en vasos de requesón. Las frases que quedaron en la noche, porque en todo el viste que esas frases que quedan prendidas. Una fue, Lucía, ¿dónde está la sorpresita que ahora sí se tiene que ir? A Carrero, le dijo al de los Larbanoa, le dijo, disculpame la pregunta, pero siempre me quedo con la duda. ¿Vos sos Larbanoa o sos Larbanoa? Y a Radar le dijo, cantate una, negro. Si te gusta comer manzana, son más frescas. Por la mañana, todo lo canta así. ¿Está? Una repartidora, una delivery, mostró que se comía los pedidos de los clientes y los usuarios. Salió en la cámara y la filmaron. Ay, pobre. Se morfaba todo como pobre. Sí, sí, bueno. Está mal, pero... Está mal. Una usaria de TikTok compartió un video en el que se la ve comiendo los pedidos de los clientes. Entonces, ante esta situación, los seguidores se mostraron muy enojados y le dijeron de todo. Dice que fue a entregar una hamburguesa y la tipa le dice, pues la hamburguesa era con papas que la pedí. Y tiene papas, le dijo el delivery, pero son seis papas. Ah, sí, viene corto, viene poquito. De hablar con el dueño, le dijo. Una pizza, le llevó una pizza, le dice, pero a esta pizza le falta un pedazo. ¿Usted qué pidió? ¿Usted pidió la completa? No, yo pedí pizza con muzarella. Tiene que pedir la completa, esa viene con todos los pedazos. Y así sucesivamente. No, pero hay que comerse la comida de los pozos. Después llegá y cómo le explicás a eso. ¿Te acuerdas cuando usted era repartidor en la película? Claro. ¿Usted gustaba, no? ¿Cómo era? El delivery del placer, se llamaba. Ah, sí. Que era película acondicionada, que yo hacía de delivery. Llegaba. ¿Llevaba algo o nada? Yo llegaba, el guión era simple, digamos. Llegaba y le decía, señora, soy el delivery que tiene el paquete, saquen la empanada. Y de ahí ya arrancaba. ¿Iba de Zunga? Iba de Zunga. Iba de Zunga. Pleno invierno, julio. Yo era más joven también. Era más joven. Tenía otro lomo. Y con menos rollos. Con menos pliegues. Con menos pliegues. ¿Con la moto? ¿Con la moto? Yo iba de manos libres a veces. Claro. Por eso te digo todo. Usted tenía un SIDECAR en esa época. Un SIDECAR. Esa que iba a otro ahí. Un huevo así. Claro. Una nave era. Qué lindo. Claro, yo dejaba todo ahí, el paquete ahí. Y llevaba los paquetes. Bueno, ¿cuál es el sonido que ayuda a tener mejores orgasmos? Ay, tantita. Ay, tantita. ¿Fruti cuál es? ¿Sabés? La lluvia. La lluvia, buena. ¿Sobre el techo de chapa? Es linda la lluvia sobre el techo de chapa. ¡Belé! Puede ser. Gina Gutiérrez. ¿Quién? Vaya una a saber. ¿De la Universidad de Harvard, será no? No, fundadora de DIPSEA. ¿Fundadora? ¿Y qué? DIPSEA parece algo que trae en la piel, ¿viste? Andá al dermatólogo. Si tenés DIPSEA, andá. Una aplicación de audio donde los suscriptores pueden escuchar historias sexys. Ah. Hola, ¿cómo andás? Sí, soy Silda Gutiérrez. Estoy muy cachonda en este momento. En vez de línea hot, ahora es up hot. Claro. Dijo que escuchar ruidos eróticos menos obvios... Ah, menos obvios. ...puede expandir la imaginación de una persona y sus horizontes sexuales. Bueno, la imaginación es todo, Montegall. Totalmente. Y en el sexo la imaginación es todo. Claro. Escuchar el sonido de las olas rompiendo puede ayudar a entrenar el cerebro para tener mejores orgasmos. ¿Ahora qué me perdí, Montegall? Olas. Las olas. Las olas y el viento. Las olas rompiendo. Sucundún, sucundún. Claro, de ahí la canción. Las olas y el viento, sucundún, sucundún. Después de las olas y el viento, sucundún, sucundún. Ahora entendemos qué significaba el sucundún, porque no sabíamos. ¿De dónde viene ahí? Donald. Donald es un intelectual. Lo que pasa es que la gente dice que... Este, bueno... Los años que pasaron para enterarnos de esto. ¿Qué lo tiró? En el viento no hay nada escrito. Vamos a decir la verdad. ¿Pero hay más sonidos o solo ese? No, por ejemplo... Hay más, sí. Bueno. Hay otro. Hay gente que le puede ayudar, por ejemplo, cosas impensadas que uno no se puede llegar a imaginar. A ver, ¿cómo qué? Yo sé de gente que tiene una grabación de Cuca diciendo, juicio, juicio, juicio. Y se van excitando con eso. Diciendo, juicio, juicio. Y al ponerla... ¿Eh? La grabación les ayuda como a liberarse. Claro. Después, por ejemplo, cuando Coco dice... Hay gente que tiene grabado. Cuando Coco dice, en Inglaterra, Jamaica y otras partes de... Y Lucía dice, cerro. Y te digo que eso me excita a mí también. Yo me tapo los oídos cuando viene esa parte. No, no, no. Es cerro. Pero decirlo así, uno no es de fierro. Cerro. ¿Qué quiere decir? Vamos. 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 Querendona. Querendona. Cerro. Ah. Querendona. Dame. Bueno, Cata tiene otra. Bueno, también, sí. El Buenas Buenas. El Buenas Buenas. Buenas Buenas. La gente se excita mucho cuando piernizás la milanesa acá. O cuando estornudás. Claro. ¡Mueja! También hay grabaciones de Jocas diciendo, bueno, a esta hora soy en condiciones. Ahí. Mueren. Las chicas mueren. Monte, ¿y usted tiene alguna? Yo tengo, yo tengo varios sonidos que pongo así. Sí, a mí me ayuda mucho, en el caso de cuando hago el sexo, poner un relato de Rampla. De un partido de Rampla. Ah, mirá. Apá, me calienta seguro. No erra, no erra. Claro, es verdad. Hay otra persona a la que le estimula a cantar canciones de Jorge Cháue. Ah, apá. Ah, de Jocas. ¿Por qué? No hay canciones que son. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se hacen el coco. Ah, muy bien. Esa sí la pensó toda la semana. Qué disparate. Excelente, Monte. Bate que bate. Bueno. Chao, tal vez. ¿Qué pasa? No hay canciones que se hacen. 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 ¿Cuántas? Mil horas. Vamos arriba el lunes. Vamos, un perro. Flor de semana va a ser esta, eh. Vamos, vamos, vamos todavía. Ay, qué herida.